muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en astroneer y vamos a seguir aquí con nuestro bicho raro este que no sé lo que es que será este bicho no tiene no no sé no sé bueno vamos a ver vamos a ver porque a mí me gustaría conseguir que me gustaría conseguir pues tenemos zinc grafito me gustaría conseguir vidrio tenemos a ver que necesitamos cobre creo era cobre para hacer los no era el otro ya empezamos ya empezamos con el teclado a tocar lo que no debo vale deja de tocar cosas vamos a ver laterita laterita material de aluminio la laterita se puede fundir la terita es el aluminio verdad ah pues sí sí que se puede fundir vale a ver creo que era cobre lo que necesitaba yo a la testa aquí la impresora pequeña vidrio y cobre a ver voy a buscarme donde co donde leches tengo yo la imagen voy a buscar la imagen voy a buscar la imagen de los minerales que no sé dónde la tengo porque si no no me entero de lo que tengo que buscar aquí resource tree astroneer vale vale a ver vamos a ver eh necesito cobre el cobre malaquita malaquita necesitamos encontrar malaquita malaquita a ver dónde hay malaquita dónde hay malaquita alguien lo sabe supongo que en alguna cueva a ver qué llevo aquí llevo arcilla no me interesa llevar arcilla un grafito tampoco un cuarzo tampoco cuarzo no te puedo sacar de aquí no puedo vale compuesto estaría bien tener compuesto para bueno eso lo haré por el camino porque me gustaría irme a buscar pues eso que he dicho a ver ya acabó la investigación de hacerse o todavía no no está todavía en ello pues vamos a ver si encontramos malaquita malaquita yo no sé dónde sacarán esos nombres pero seguramente tengan algún sentido pero para mí ahora mismo no lo tiene a ver malaquita 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 vamos a ver si encontramos por aquí malaquita habrá por aquí malaquita a ver hay que ir mirando para el techo que por el techo también hay recursos lo que pasa es que la vista del techo es un poco complicada a ver malaquita yo voy a seguir aquí esto y si no pues iremos a la otra cueva que hay por ahí que he visto por aquí no veo que haya nada esto era ¿qué era esto? es falerita zinc no pero yo quiero malaquita así que vamos a echar un vistazo lo que no sé si tengo es así que tengo sí a ver espabila por aquí ya lo tengo ya cachis en la mar y no tengo pues estamos apañados no me queda nada y esto de aquí es lo mismo es zinc sí, ¿verdad? sí, es el mismo símbolo joder, pues me gustaría tener compuesto tío para a ver, mira tengo aquí uy, pero este está roto yo no creo que haya en esta cueva pues voy a volver si encuentro la salida eh, ¿dónde está? por aquí corre ya está jude tío vale bueno, voy a salir de esta cueva y vamos a ir a otra mira, me voy a llevar esto otro objeto de investigación y vamos a buscar otra cueva por ahí lo que pasa es que necesito compuesto para hacer más bichos de estos vamos a ver vámonos por aquí vámonos por aquí venga vamos sube 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 venga, sube, hombre vale a ver, vamos a dejar esto por aquí y voy a ver si encuentro compuesto por algún lado me gustaría hacer el centrifugador ese porque con el centrifugador ese por lo que he visto podemos sacar materiales del suelo mira, ya tenemos aquí podemos poner otra cosa encima de estas date la vuelta ahí estamos centrifugador ¿dónde se hace? ¿dónde se hace? ¿lo tengo desarrollado? oxigenador oxigenador divisor divisor no lo sé almacenamiento horno fundidor centrifugador de suelo compuesto compuesto y aluminio hombre, tengo aluminio tengo aluminio tengo aluminio pero compuesto ah pues sí, mira tengo aquí compuesto también voy a buscar el aluminio si le acabo de fundir el aluminio vamos a ver el aluminio mira perfecto perfecto centrifugador de suelo ah, dos de compuesto perdón ¿por qué no me deja? ah, por el sitio espérate centrifugador de suelo espérate porque hay cosas aquí por medio como siempre mira me voy a coger este ¿esto qué es? no, esto es barro arcilla perdón ahora centrifugador de suelo ahora me deja compuesto ahora sí vale a ver tenemos aquí un poco más de energía me voy a coger un poco de compuesto para hacerme yo lote de anclajes vamos a hacernos otro lote y voy a coger otro de estos vale entonces voy a coger esto y lo voy a poner yo que sé quito por ahí voy a ponerlo por aquí voy a nivelar esto un poco vamos a nivelar un poquito el terreno alrededor de la base que bueno más bien el nivel sea este más que ese pero bueno vamos a nivelar ahí ahí perfecto y y y y y y y y y vamos a nivelar un poquito, que quede esto un poco bonito que podamos llamarlo hogar vale, yo creo que por ahí podría servir. Vale, tenemos aquí el centrifugador, todo es esto. Esto no llega. ¿Cómo se giraba esto así? ¿Dónde se conecta? Compuesto... Ya, ya. ¿Dónde está el enchufe de esto? ¿Aquí en el lado? ¿Es esto? ¿Qué nos pide? Ah, nos pide tierra. Vale, 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 vale. Nos pide tierra. Vale, 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 o sea, con la piedra conseguimos los recursos. Vale, pero lo que no tenemos es energía. ¿De leche se conecta esto? ¿Hola? ¿Cómo leches se conecta esta mierda? ¿Cómo leches se conecta esta mierda? ¿Para separar recursos del suelo? Vale, sí. ¿Necesario tierra? ¿Qué tendré que coger yo? ¿Más tierra? A ver. Yo qué sé. Vamos a recoger más tierra, a ver. Vale, vale, vale. z ¿como es ya la cantidad de tierra que hay dentro? otra de las cosas que yo no entiendo. vale 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 vale, ya lo he visto. ya he visto cómo es. a ver... va subiendo el nivel del cacharro ese, se va viendo. ahí, ahí, perfecto. mira, mira cómo se va llenando. uy corre loco que te ahogas. veis cómo está lleno ahora. pero sigo sin tener energía. desenchufa esto. a ver, esto está lleno. pero la energía que... a ver, compañero. compañero, la energía que... tengo que ponerlo encima de una plataforma. parezco idiota yo también. madre mía, madre mía, madre mía. y aquí tengo resina, sí. a ver, plataforma mediana. a ver, por dios. estoy atontado eh, de verdad. a ver, impresora pequeña. estoy fatal eh. venga va. aquí lo voy a poner. cagamos la leche. no. cogelo. ahora, leches. vale. y esto... uy, aquí esto no me va a entrar. ni flipando. vale. pues tiene que ser una plataforma grande. a ver. plataforma grande. plataforma grande 2 de resina. madre mía. madre mía. venga va. termino. quiero mis paneles solares. gracias. a ver, vamos a poner esto por aquí. vale. ahora. ahora. vale. mira que chulo. hola. pues venga, vámonos. nosotros... tenemos encima... ¿esto qué es? lote de anclaje, lote de anclaje. extensores. esto no lo quiero para nada. aquí ahora mismo. y tenemos un poco más de compuesto. así que vamos a echar un vistazo... ¿qué era? ¿era esta la otra cueva? me parece que era por aquí. vamos a echar un vistazo. vamos a echar un vistazo. a ver. pues no sé yo si está por aquí. diría que sí, ¿no? igual me he equivocado de camino. y era por otro lado. a ver. ¿esto qué es? no, aquí no hay nada. no, pues por aquí no es. bueno, ya que estoy aquí... ¿esto qué es? vale. vale, esto todo es verde. ahora por aquí alguna cuevecita. ¿esto qué es? compuesto. esto es compuesto. aquí. aquí hay una cueva. ahí tenemos una cueva. va, corre. vale. vamos a echar un vistazo a esa cueva de ahí. a ver si encontramos la laterita. mira, aquí está. ¿y ahí qué hay? ¿ahí hay una nave? hay como una nave espacial ahí. bueno, a ver. vamos a echar un vistazo por aquí abajo. a ver lo que hay. quieto. eh, ¿qué ha sido eso? te pareces un pelo, eh. me he quedado sin anclajes. no. ya está. ahí. a ver. vamos a hacer un agujerito. vamos a hacer un agujerito. bueno, probaremos a bajar por aquí. bueno, probaremos a bajar por aquí. vamos a ir un poco más arriba. vale. ahí. hay una cuestecita que esté bien. muy bien. voy a poner anclajes. ahí. vamos a ver. qué tenemos por aquí. ¿el techo? ¿hay algo? vale, y por aquí aquí hay restos, un montón de restos por aquí hay algo ahí, no sé lo que es, me parece que es, y me quedo sin anclajes ya a ver, esto es... esto lo diré, resina por ahí al fondo hay más cosas echar un vistazo estaría bien encontrar compuesto esto nos pide laterita, laterita es, el simbolito ese es laterita aluminio esto es, esto es lo mismo, ¿no? esto es lo mismo de antes zing, joder, zing hay por todos lados, tío yo no quiero zing, yo quiero el malaquita a ver, voy a echar un vistazo por el otro lado por ahí abajo, ¿qué? por ahí abajo, ¿qué? no sé si bajar por ahí a ver, vamos a mirar por aquí ¿qué hay aquí? residuos por aquí no veo nada tengo que venir con más compuesto porque si no vamos a quedar sin sin cacharros de estos a ver, vamos a investigar todo esto ¿qué más hay por ahí? por aquí no hay nada, tío por aquí no hay una mierda por aquí yo creo que tampoco por el techo tampoco veo nada a ver, ¿esto qué es? objeto de investigación y por ahí ya me he quedado sin cacharros de estos objeto de investigación y esto necesita electricidad pues... nada de momento por aquí no he visto nada pues hay que salir de aquí que vaya rollo, tío habrá que buscar otra cueva porque esta tampoco tiene nada 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 de interés, vamos, quiero decir por aquí qué no veo nada que tenga mineral por aquí no veo nada que tenga mineral por aquí no veo nada que tenga mineral por aquí y necesitamos el aluminio digo, el cobre vamos a coger un poco de compuesto para hacer más anclajes vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tenemos aquí? ¿Este funciona? Oh, este funciona tío. Este está bien. Pues este me lo voy a llevar. Voy a echar un vistazo aquí dentro. A ver lo que hay. Laterita. Arcilla. Grafito. Voy por aquí. No hay nada más. Eh. Te pasas un pelo, eh. Bueno, pues no hay nada más. Pues voy a coger el cacharro este. Uy, aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Grafito. Grafito. Para grafeno. No. No. No quiero grafito. Quiero laterita. No, perdón. Malakita. Quiero malakita. Gracias. Qué mierda hay malakita, tío. Tiene que haber en las cuevas, digo yo. ¿Esto qué es? Malakita. Coño. Esto es malakita. O sea, que no está en las cuevas. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Ostras. Pues espérate. Me buscarán anclajes. Vamos a ver. Así que la malakita no está en las cuevas. Esto es marakita, tío. Qué raro, no? No están los malaquitas, los jorobes. Esto sí. ¿Qué se parece el símbolo de la malaquita del orgánico? El orgánico tiene... algunas cosas más. Tiene las puntitas esas pequeñitas, se parece. Aquí hay más... No, espera. Coño, que te vas a ahogar, atontado. ¿Qué coño has dejado yo? A ver... Hay más malaquita por aquí. ¿Esto qué es? Investigación. Pues... ya no hay más malaquita. ¿Habría eso solo? No hay más malaquita. Pero... No hay más maldita. Pues no sé, esto es un rollo, eh. Tranquila. A ver, voy a echar un vistazo más por aquí. Pues no, no veo que haya por aquí... ¿Esto qué es? Amonio. Amonio... Vale, que para nosotros ahora mismo no nos sirve. ¿Dónde está el cable? ¡Corre! Bueno, voy a volver a la base con esto que tengo encima. Tengo un poquito de cobre, pero ya no sé si será suficiente para hacer un panel solar. ¡Ostras! Y me he dejado allí el panel eólico ese. Espérate, voy a buscarlo. Bueno, no, no lo voy a buscar. Porque voy a buscar un empaquetador, porque si no voy a tardar. 70 veranos en... En llevarlo. Pues... Pues vaya rollo. Es complicado encontrar aquí recursos, eh. En este juego, madre mía. No veas. No sé si estás solo. Pues nada, voy a ver si puedo conseguir... A ver si tenemos para hacer... Un panel solar. No creo, esto es poquito, eh. Lo que tenemos aquí. Eh... La terita. No, la terita no. No, ves, no me deja... Esto es muy poco, tío. Es muy poco. A ver, ponte aquí. Y ponte a investigar. Y esto tiene para hacer... Mira, aquí queda cantidad de compuesto hay aquí ahora. Chachi. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Orgánico, arcilla, cuarzo, grafito, amonio, compuesto... Tío, no hay la terita. Lástima. Bueno, pues nada. A ver, vamos a dejarnos todo esto de aquí. Arcilla, grafito... Voy a coger un poco más de compuesto. Y había por aquí que lo traje esto de aquí. Es el empaquetador. Perfecto. Vale. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Voy a ir a buscar... Bueno, voy a guardar la partida lo primero. Iremos a buscar el otro panel solar. Y ya en el siguiente vídeo... A ver si encontramos más... Alumin... Digo, más cobre. Veches, que no me sale. Así que nada. Lo dicho, lo voy dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.